6 de octubre de 1968 A nombre del Consejo Nacional de Huelga, Marcelino Pereyó, Gustavo Gordillo, Roberta Garduño, Javier Mastache, Félix Hernández y Fernando Hernández declaran que el mitin pacífico realizado el día 2 por cerca de 10.000 estudiantes, trabajadores y mujeres con sus familias fue atacado sin previo aviso por miles de soldados, policías uniformados y secretos que dispararon contra la multitud indefensa El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no acaba Hasta el momento se sabe que han muerto cerca de 100 personas Los heridos se cuentan por miles y se tienen secuestrados en las cárceles militares, civiles y privadas a cientos de ciudadanos, entre los que se encuentran los compañeros del Consejo Nacional de Huelga Hacemos responsable de lo sucedido y de lo que pueda sucederle a nuestros compañeros al gobierno de la república, advierten los declarantes La solidaridad se hace más necesaria ahora, antes de que México se encuentre en el oscurantismo de la total opresión y la injusticia concluyen los signatarios del llamamiento Por otra parte, de París llegó el siguiente telegrama dirigido al presidente Díaz Ordaz Pedimos solemnemente al gobierno mexicano que repruebe la sangrienta provocación policíaca y militar Resuma el diálogo como lo piden los estudiantes Y no destruya para siempre la imagen del país de Hidalgo, de Juárez y de la revolución de la cual se dice heredero Firman este telegrama Desde Ginebra, Arthur Miller y David Carver, presidente y secretario internacional del PEN Club También telegrafiaron a Díaz Ordaz para decirle que el comité ejecutivo de esa agrupación lamenta que la autonomía de la universidad haya sido violada por las tropas y que esto haya conducido al arresto de varios escritores entre ellos el profesor Elide Gortari y al daño corporal de Víctor Villela herido por correr espantado frente a los carros blindados en Ciudad Universitaria delante de su ocupación militar El PEN Club pide al presidente emplear su gran influencia para evitar que se repitan estos hechos que restringen el derecho de todos los escritores a expresarse libremente En México, mientras tanto, Ajax Segura Garrido representante normalista ante el Consejo Nacional de Huelga y detenido el día 3 de octubre cuando abordaba un auto en Tlatelolco Leyó a la prensa su declaración ante el Ministerio Público Federal Según lo que se le atribuye Segura dio a las autoridades los nombres de los miembros del Consejo Nacional de Huelga e informó acerca de su organización, propósitos y acciones Dijo que no podía afirmar que el movimiento recibiera ayuda de personalidades y que tampoco sabía de ofrecimientos del extranjero Declaró además que la coalición de maestros por libertades democráticas siempre buscó una pronta solución del conflicto Y por otra parte, Fidel Velázquez, el senador Jesús Yurén el diputado Alfonso Calderón Alfonso Sánchez Madariaga, José María Cruz y Salvador Padilla hablaron ante 2.000 líderes de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en una Asamblea de Orientación Sindical de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal El movimiento estudiantil es atentatorio a la mexicanidad lesivo a la nación, perjudicial a la patria proclamó Fidel Velázquez y agregó Por eso hoy lo condenamos de nuevo y decimos a los trabajadores que no basta con la unidad y con la actitud que hasta hoy hemos asumido sino que es necesario pasar a la etapa de agresividad para atender líneas de defensa aún fuera de nuestras organizaciones Los que piensan que tras los sucesos de Tlatelolco ha acabado el conflicto, se equivocan Una rebelión de estas no termina hasta que se le destruye o cuando derriba las instituciones para convertirnos en países tipo Cuba Elena Garro declara Los culpables de este movimiento subversivo son los intelectuales y menciona a Javier Barrosierra Jesús Silva Herzog y Leopoldo Sea y concluye acusando a estudiantes profesores, artistas y escritores de violencia, terrorismo agitación, intentos de asesinato y boicot a los Juegos Olímpicos Por su parte, Carlos Madrazo asegura En ningún momento he tenido contacto con el movimiento estudiantil He repudiado siempre la violencia como sistema y la fuerza como punto de apoyo de ningún plan social He sostenido y sostengo que nuestros sistemas políticos tienen fallas que deben corregirse pero jamás he creído que debemos quebrantar el orden jurídico Víctor Ruquiri aclara por escrito que no hizo llegar al Consejo Nacional de Huelga ningún cheque de 50 mil pesos Es total y absolutamente falso que el Colegio de México o su presidente hayan tenido injerencia alguna en los hechos que se mencionan Humberto Romero comunica haberse enterado de que Campos Lemus manifestó que supo que a través de la Facultad de Ciencias era yo mencionado como uno de los que daban ayuda material por cuanto que tan tendenciosas afirmaciones afectan mi posición formulo esta aclaración Nadie tiene derecho a imputarme actos, rumores o conductas que no corresponden a la verdad Braulio Maldonado asegura No tengo ni he tenido la menor injerencia en problemas estudiantiles y no conozco a persona alguna integrante del Consejo Nacional de Huelga Y fuera de México en Lima la Embajada Mexicana informó oficialmente que los hechos sangrientos de Tratelolco se produjeron cuando personas no identificadas abrieron fuego sobre el ejército Por su parte el periódico La Crónica sostiene que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para reprimir los disturbios han tenido que ser tomadas para asegurar la Olimpiada En Madrid un editorial del diario conservador ya expone No parece que la durísima represión haya servido para aniquilar en su raíz al movimiento A los 50 años de monopolio de poder la autenticidad revolucionaria no ha conseguido remediar los grandes problemas de México que son el pauperismo el analfabetismo las desigualdades irritantes y el monolitismo político Todo esto sucedió hoy 6 de octubre de 1968 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!